Aunque en un inicio se hablaba de un enfrentamiento a balazos, una fuente policíaca dijo que se trató de una discusión que terminó en riña. El hecho se registró cerca de la 1.20 horas en Antiguo Camino a Villa de Santiago y Concepción Cabrera de Armida. El reporte generó una intensa movilización de agentes ministeriales y elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Civil. De manera extraoficial, el informante dijo que dos elementos pasaron en la patrulla 2088 por una quinta ubicada en Antiguo Camino a Villa de Santiago y vieron a un grupo de cinco hombres tomando cervezas. Presuntamente los sospechosos cuidaban la finca en la que laboraban como albañiles. Los oficiales les habrían indicado que les realizarían una revisión. Al parecer, los trabajadores se resistieron al chequeo y forcejearon con los elementos. La fuente cercana a las investigaciones agregó que los policías sacaron sus armas y encañonaron a los cinco hombres. Luego, de manera inmediata dispararon contra ellos. Dos de los hombres quedaron sin vida, dos más resultaron lesionados a balazos y el quinto presentaba solamente golpes. El informante destacó que los cinco hombres estaban tirados en fila al momento de ser atendidos por paramédicos. Aunque no fue confirmado, trascendió que los supuestos trabajadores no estaban armados al momento del altercado con los uniformados. La fuente dijo que durante la riña, uno de los policías habría herido de manera accidental en el hombro a su compañero. El oficial lesionado fue trasladado estable al hospital ISTE regional. Mientras que los tres sospechosos, uno de ellos muy grave, fueron llevados al hospital universitario. Para atender a los cuatro lesionados, acudieron elementos de la Cruz Roja, del sector salud y protección civil de Monterrey. Hasta esta mañana la autoridad se mantenía hermética para informar sobre los hechos. Más información en el blog del narco.com.